Somos ese niño hambriento que por tonto y lento no prueba el pastel No somos europeos, somos la mierda de Europa Somos los pobres que tragan las migas a que se caen sobre el mantel Somos la basura que engendra cultura y que otros se apropian Levantaos hermanos y hermanas, demostrarles cantando a la bestia que esta guerra es nuestra Yeah, 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 racing core de 50 que es lo que yo, ajá, yeah, yeah Hola humano, estás hablando con ese gitano que va a joder tu futuro sin cogerte de la mano Fernando Costa morales, dólares mentales no crearon Desde que tengo dinero tengo demasiados hermanos y con el sol You're stable, you're stable ¡Sí, sí, sí! ¡You're good, bro! ¡You got it! ¡Maybe go up with your right! ¡Yes! ¡Weapons, jug! ¡It's a jug! ¡HUGE! ¡HUGE! ¡YALLA AMNAI! ¡YALLA! ¡YALLA! ¡Take the jug! ¡I got you! ¡Right here! ¡Right here! ¡Keep going! ¡Yo! ¡Weapons! ¡I got you! ¡This is it! ¡YES! ¡Itsultarles! ¡Uh! ¡Ey! ¡Me di alma a ese diablo mientras que pegaban gritos Toda mi sangre se caía por el suelo delgarito Me dio hambre de fabada y llamé a la de risito Vi la cumbre en la planada y me eché un descansito Hago siempre una pasada con to' lo que llevo escrito El alma sufre torturada, poetas que tan malditos Si me cubren la mañana es que en la noche estoy proscrito No es que sobre, no es por nada, es que no lo necesito Ok, bitch, me dicen que me toca rapear a mí Traigo ceniza en la boca donde puede todo cumplir Voy bobeando como un perro buscando a donde morder We are making hell, we live in a fake headstop Dejen de tirar las cuerdas, no somos sus marionetas Así que termino fumando a la yesca Me importa una verga si no te gusta mi mierda Yo soy fanática de hacer lo que me convenga ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Coming fece! ¡Comámon chaval! ¡Hasta! ¡Gracias! ¡Gracias!